Sereno, tranquilo, se mira el amigo Piste a cordón blu junto con sus amigos La banda retumba y en el Mazatlán El mono contento a la orden está Recuerda los tiempos que no tenía nada Por eso hoy que tiene apoyar su plebada Es muy apreciado allá por la loma Pa' que no se enreden desde Sinaloa Cuando llega el triunfo atrás viene la envidia Por eso el señor jamás se confía Chegando terreno, andando noche y día Sencillo y humilde, ni se lo imagina A veces de bota, también de sombrero O tal vez de guche, estilazo Por cierto se navega en jamer Hasta cien por ciento Muy enamorado Así salió el viejo Con su compaduro siempre por un lado La banda y norteño Toca el centenario Sereno, tranquilo y muy trabajador Estamos pendientes a la orden estoy Le apodan el mono, así ya es conocido Y pa' los negocios don Perú ha nacido Para que se ubique en mi lindo Mazatlán Y si tienen duda pueden preguntar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!